Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama Noach Swans, del escritor Max Berhom. Es un escritor británico, nació en el año 1872 y muere en el año de 1956. Aparte de escritor, también fue caricaturista y esta obra, este cuento, Noach Swans, él luego lo hace en caricatura. Es un cuento que había escuchado antes, me parece muy interesante. Por ejemplo, sé que Roberto Bolaño escribió un ensayo sobre este cuento y lo llamó un cuento perfecto. También Borges lo incluyó en su antología de literatura fantástica, de mejor literatura fantástica. Es decir, es un cuento muy importante y luego ya cuando lo leí entendí que es porque es un cuento que puede identificar mucho a los escritores, porque es un cuento que habla ya de la parte buena y también de la parte mala de los escritores, ¿no? Del ego de los escritores y de querer ser reconocidos. De eso va un poco el cuento y ahorita lo voy a narrar bien. Tenemos el personaje principal, el personaje que narra, en verdad es el propio escritor, ¿no? El autor, Max Berhom. Él se va a poner como personaje y es el que va a narrar la historia en primera persona. Va a conocer a un personaje que ya titula la historia de Noxon, que es un escritor. Y por último vamos a tener a un personaje ya más secundario que es William Rottenstein. Hay que saber también que esta historia tiene mucho autobiográfico. Max Berhom se mete mucho en la historia, hay muchas cosas que él vivió. El personaje, el pintor William Rottenstein, existe una vida real. Es decir, tiene mucho de real, pero luego tiene un elemento fantástico en la historia. Aparece el diablo, luego lo voy a contar. Y eso hace que sea de fantasía, ¿no? Tiene, está contado como muy realista, pero también tiene hechos fantásticos, incluso de ciencia ficción. Bueno, se trata de Max Berhom cuando era joven, a los 20 años, que quería ser escritor. Entonces se mete un poco en el mundo del arte, va a una exposición de un artista de aventura que se llama William Rottenstein, que existe en la vida real. Este personaje dibuja a los otros artistas. Entonces acá aparece Noag Soms, que le pide a este personaje pintor que lo pinte, y el pintor como que se niega. Y luego cuando Max le pregunta al pintor por qué se niega, dice, ah, porque este es Noag Soms, es un escritor mediocre, nadie lo conoce, prácticamente no existe, y por eso no lo quiso pintar. Pero Max, en vez de echarle la cruz a Noag Soms, dice, bueno, voy a conocer un poco más, le llamó la atención que tenga ya dos libros publicados, porque también quería ser escritor, entonces le llamó la atención. Habla con él, se hacen amigos, lee su obra, y ahí se da cuenta que Noag Soms no era un escritor bueno, era un escritor que nadie entiende, pero solo que nadie entiende, sino que tenía cosas mal escritas. Pero vamos a ver que él es muy orgulloso, Noag Soms piensa que es un gran escritor, solo que la gente es tonta y no lo entiende, y que en esta época nadie lo entiende. Y él piensa que en un futuro, cuando él se muera, la gente recién lo va a comprender en su generalidad. Pero en la obra nos queda muy claro que en verdad no, que Noag Soms es muy mal escribiendo, y era un escritor mediocre, y por eso nadie lo leía. Pero él tenía esta idea, Noag Soms muy orgulloso, pensaba que sí era bueno, e incluso criticaba a todos los literatos de su época, decía que la literatura francesa era muy mala, que la literatura británica era mejor, pero aún así criticaba a casi todos los autores, y él se creía muy superior a todos, pero nadie lo leía porque en verdad era un escritor mediocre. Pero él tenía esta idea de que en el futuro lo iban a leer. Y bueno, acá se pasa el hecho fantástico, una vez está hablando con el narrador, con Max Berholm, están hablando, y bueno, Noag Soms le dice eso, que piensa que en el futuro lo van a leer, y que le gustaría ver en 100 años, que está seguro que va a estar en la biblioteca y todo el mundo lo va a leer. Y justo cuando ven esto, aparece el diablo. Hay que decir que ya se nos había mencionado que Max Berholm pertenecía a esta secta, él lo llama católica satánica, o satánica católica. O sea, creía en esto, ¿no? Entonces cuando se apareció el diablo para él no fue nada raro, porque él creía en él. Para Max sí fue más raro que aparezca él. Pero bueno, apareció el diablo y el diablo le dice a Noag Soms, si tú quieres, yo te puedo llevar a 100 años en el futuro, te puedo transportar, anda a una biblioteca británica y mira si está tu nombre, porque de repente, como tú dices, de repente, si en 100 años, en 100 años en donde, si te van a reconocer como lo que eres, así que anda a la biblioteca y busca tu nombre. Y al cambio de esto, dice, te llevo conmigo al infierno. Y el Noag Soms acepta. Así que el diablo se lo lleva al futuro. Esa parte no lo narran, porque está desde la visión de Max. Y ya cuando vuelve, Max le pregunta a Noag Soms qué pasó. Y él dice que cuando fue al futuro, fue a la biblioteca y encontró su nombre, pero no como el autor de libros, sino se encontró su nombre como parte de un cuento, justamente el que estamos leyendo, Noag Soms. Y el título del autor es Max Verhom. ¿Qué había pasado? Que Max Verhom escribe un cuento sobre este escritor, Noag Soms, que es lo que estamos leyendo. Y la gente piensa que simplemente Noag Soms es parte de un cuento, es un personaje literario de un cuento, pero que no existe en la vida real. Que es simplemente un escritor frustrado, que hace un pacto con el diablo, que viaja en el futuro. Y nada más, ¿no? Y Max dice no, yo soy imposible de hacer eso. De repente no soy yo. Noag Soms dice no, si tú has ido, te has aprovechado, has escrito una historia sobre mí, reigualizándome. Y ahora todos pensarán que yo soy solo un personaje de tu cuento y que no existe en la vida real. Y luego el diablo dice, bueno, aquí acabo tu tiempo y te voy a llevar conmigo. Y Noag Soms le dice a Max, por favor, haz que nadie me olvide. No quiero ser solo parte de un cuento, haz que habla de mí, que de verdad soy real. Pero el diablo se lo lleva y dicen que en el futuro nadie lo recuerda a Noag Soms como un escritor real. Sino que todo el mundo va a pensar que es parte del cuento este, ¿no? Que fue lo que estoy leyendo ahora. Y que Max Verhom al final dice que en verdad existió y que espera que le crea. Pero la gente no, la gente va a pensar que siempre solo es un personaje literario. Y así acaba. Bueno, podemos ver algunas cosas. Para mí es muy literario, en el sentido que se van a mencionar muchos autores, sobre todo Max Verhom era poeta. Se van a mencionar poetas de la época. Ninguneando a algunos poetas de la época. Regresando a algunos, por ejemplo, mencionan que con la pregunta de Baudelier, por ejemplo, un poeta francés conocido, él dice que no vale la pena, que no es un escritor. Cuando realmente sí lo es. Entonces ningunean muchos autores de la época. También vemos que uno de los grandes miedos de los escritores es ser olvidado. Primero, que nadie te reconozca. Es algo horrible para un escritor en tu presente. Y también ser olvidado en el futuro, ¿no? Entonces ese era el miedo en Noaxons, de ser olvidado para siempre. Y también están los egos, ¿no? No solo en los escritores, sino en general. De que a veces cuando uno se frustra porque no pega como quisiera, no es conocido, dice, ah, la gente es la que no entiende y en el futuro me entendrá. Pero no siempre es así, ¿no? Hay casos que sí, los genios se ven después. Pero hay casos que a veces se tienen que aceptar que de repente a él le faltaba algo para mejorar como escritor. Y en vez de pulirse, empezaba a criticar a todos los escritores y a los lectores de su época. Bueno, hasta acá el cuento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un comentario abajo. Si les gustó, el like. Suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias.